Hola, bienvenidos a tu clase de esta semana. Esta semana vamos a hacer una dinámica parecida a la que hicimos la semana pasada porque aún no iniciamos con los contenidos esenciales del primer, segundo trimestre, perdón. Entonces va a ser un poco idéntica o parecida a la que hicimos la semana pasada con las mismas especificaciones tanto de la libreta como de cómo enviarlas al final, ¿ok? Eso no va a cambiar, lo van a cambiar, son las actividades que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces vamos a, te voy a dar una explicación de lo que vamos a hacer durante toda la semana. Y lo que tú me vas a enviar el día, vas a hablar el día domingo para que juntes todas tus actividades y las envíes todas juntas. Esta es la última semana de repaso y la que sigue ya iniciamos con los temas del primer trimestre, ya iniciando diciembre, ya llegamos a diciembre casi casi muchachos, así que vamos a comenzar. Vamos a hacer, esta es una, practicar lo que es lectura, matemáticas y escritura como lo hicimos la vez pasada también. Y un poco de artes al final de la actividad. La primera que vamos a checar es Diente de León. Esta actividad, vamos a escuchar el cuento que yo te voy a leer, va a estar en otro video. Yo te voy a grabar ese cuento leyéndotelo como te he grabado los demás. Es un poema pequeño, entonces te lo voy a leer y tú lo vas a escuchar primero y luego vas a realizar esta actividad, que es contestar estas cuatro simples preguntitas. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué sentimientos te provocó este poema? ¿Qué opinas de Laila? Laila es la niña protagonista de esta historia. ¿Y qué deseo le pedirías a un diente de león? Laila te va a contar la historia de lo que le dice su abuela acerca de los dientes de león. Entonces, quiero que tú luego me respondas esas preguntas y me cuentes acerca de lo que te pareció la historia. Te digo, esta historia va a estar en un video aparte donde yo te la voy a leer. Luego, una cosa muy simple, completemos las... Esta, perdón, esta es de lunes 23, esta también es de lunes 23. Completemos las sumas. Son 10 sumitas que vamos a poner en nuestra librata. Acuérdate con margen, fecha, título y las sumitas, ¿correcto? Tú sabes realizarlas, esta no tiene mucha explicación. Luego, se llama las oraciones. Esta es para el martes 24. Dice la instrucción, escribe una oración con cada imagen. Abajo tienes cuatro imágenes. Una de Monstering, una de la doctora Juguete, una de Esponja y una de Cars. Tú vas a usar tu imaginación y vas a escribir una oración de cada una de estas cuatro imágenes. Lo que tú quieras. Por ejemplo, yo te puedo decir, la doctora Juguete está en su consultorio. Es una oración. O el Rayo McQueen es de color rojo. Tú vas a hacer la oración que tú quieras, una de cada una y la vas a anotar en tu libreta de español. Acuérdate con el margen, con el título, con la fecha. Esta también es para el martes 24. Discúlpenme que aquí me equivoqué la fecha. Y es sobre las restas. Son cinco restitas que vamos a hacer en nuestra libreta de matemáticas. Eso tampoco tiene mucho que explicar. Luego, este es para el miércoles 25 de noviembre. Se llama Leamos un poco. Aquí tú vas a elegir un libro de lecturas, de tu libro de lecturas. El que tú quieras. El que más te guste. Lo vas a leer primero en voz alta en tu casa. Y luego me vas a grabar leyéndome esa historia. No escojas una historia muy larga. Una historia de una hoja. Creo que la mayoría es de una hoja o dos. La historia que más te guste contar. Entonces tú la lees primero en voz alta en tu casa. La practicas. Y luego me mandas un audio porque yo te quiero escuchar. Que me leas esa historia. Así como yo te leo las historias. Así como yo te grabo mis videos. Bueno, yo quiero que tú te grabes leyéndome a mí. ¿Ok? No audio. Quiero que te grabes en video. ¿Ok? Que tu mami te grabe leyendo. Y te quiero ver. Esa me la mandas por WhatsApp. Esa sí la voy a estar recibiendo por WhatsApp. Porque yo sé que en el modo se batalla para subir videos. Pero esta única no va a ir en la libreta. Me la mandas por WhatsApp. Luego tenemos esta que es un problema razonado. Que también es del miércoles 25. Esta es de matemáticas. Se llama Rentemos una película. Aquí vienen muchas películas. Y aquí viene una instrucción o un cartel donde dice. Renta tu película favorita. De lunes a viernes, cuatro pesos cada una. Sábados y domingos, siete pesos cada una. Estas es lo que cuesta. Y aquí vienen cuatro preguntitas que tú vas a responder. Con, como contestábamos, la de los monstruos. Contando de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Bueno, aquí va a ser de cuatro en cuatro. Y de siete en siete. Pero según la pregunta que nos hagan. ¿Ok? Después tenemos el jueves 26. ¿Sí? El jueves 26. Se llama Nuestra Familia. Esta va a ir en la libreta de español. Pero también corresponde a formación. Entonces, puedes hacerla en español. O puedes hacerla en formación. Donde tú quieras. ¿Ok? Esta se llama Dibuja a tu familia. La vas a dibujar. Y vas a escribir diez cosas que más te gusten de tu familia. Vamos a ponernos claros. Vamos a hacerla en formación. Para que todos la hagamos igual. Esta actividad la hacemos en la libreta de formación. ¿Ok? Así ya no estamos revueltos. Todos en la libreta de formación. Para no tener confusiones. Vas a dibujar a tu familia. Y va a escribir diez cosas que te gusten de tu familia. Después, esta es de matemáticas. Este es el jueves 26. Se llama Duendes de Santa Claus. Aquí los duendecitos traen cada uno un problema razonado. Que tú tienes que leer y contestar. Y por último, este es viernes 27 de noviembre. Se llama Somos Artistas. Esta es de artes. Esta la hacemos en la libreta de socioemocional. ¿Para por qué no tenemos libreta de artes? Pues en la libreta de socioemocional. O en el apartado de socioemocional hacemos esta actividad. Vuelvo a repetir. En el apartado de socioemocional porque no tenemos libreta de artes. Vas a realizar una pintura del lugar que más te guste en el mundo. El lugar que más te haya gustado en el mundo. Lo que tú quieras. O lo que tú me quieras compartir. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Lo vas a dibujar. Lo vas a dibujar. Lo vas a pintar. Puedes usar lo que quieres. Puedes usar colores. Puedes usar marcadores. Puedes usar pinturas. Puedes usar acuarelas. Puedes usar un collage con imágenes. Entonces, tú vas a usar tu imaginación. Y vas a dibujar. Vas a plasmar en esa hoja. El lugar que más te gusta en el mundo. ¿Ok? Esas son tus actividades. Voy a dejar de compartir la pantalla para verme yo. Esas son tus actividades de esta semana. Son actividades de repaso que te van a ayudar. Tanto en lectura como en matemáticas. Como en escritura. La próxima semana ya iniciamos. Bueno, de esta. Sí, la próxima semana. Ya iniciamos con actividades del trimestre. Y ya sabes como tus actividades de siempre. Pero por ahora vamos a terminar de practicar. Yo te aviso si en algunos días de estos tenemos alguna reunión. Yo te llego a avisar. O si voy a enviarte las calificaciones que ya están listas. También te voy a... Les voy a avisar. ¿Ok? Les mando un saludo. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy contentos. Así que han estado descansando estas dos semanas. Porque no han sido muchas actividades. Para que ya entren con todos los ánimos al siguiente trimestre. ¿Ok? Les mando un beso. Los quiero mucho. Y nos vemos.